hola hola mi querida sagitario y bienvenidos nuevamente a mi canal como siempre gracias por estar aquí cariño gracias por tu amor y tu apoyo vamos a tener tu lectura como de costumbre recuerda que es de forma general no es para nadie en específico puede que resuena contigo puede que hay algo que no resuena lo que no resuena simplemente pues déjalo ir al universo ahora recuerda que si te gusta y te resuena pues entonces le puedes dar like dedito arriba la puedes compartir sagitario no te la quedes si eres nueva o nuevo en el canal o estás aquí para ver la lectura de esa persona especial otro solo un excelente menos pues primero que nada hola gracias por estar aquí bienvenida bienvenido si te gusta el vídeo y no te quieres perder el próximo todo lo que tienes que hacer es ya sabes suscríbete aquí activa esa campanita y así te llegarán mis próximos vídeos así que sin más agitario envía mensajes maravillosas energías hacia acá vamos a ver qué mensajes tengo para ti que quieren tus ángeles y guías que yo te diga en estos momentos cuál es el mensaje a través de mí así que energías hacia acá vamos a ver cuáles son tus mensajes que parece que tienes unos mensajes muy importantes acá y quieren salir solitos y tu primer mensaje te dice la carta del ancla la carta del ancla nos habla de estabilidad ok viene una etapa para ti con donde te vas a sentir más seguro te vas a sentir más recompensado por la vida vas a sentir como que tu vida es más abundante te puedo decir y viene una etapa de mucha paz pero sobre todo mucha paz mental así que la carta del ancla es una carta maravillosa tenemos un segundo mensaje para ti y tienes acá la carta de viene siendo del edificio del building en este caso esta carta te habla de empresas nos habla de estudios quizás y quizás seres de los agitarios que quieres estás trabajando en algún tipo de preparación a otro nivel como estudios superiores como algún alguna maestría tómalo en tu caso como resuene pero fíjate que si es tu caso esta carta te está diciendo que estás siendo protegido es un momento para ti donde tú vas a poder hacer todo ese avance superior y mucho más tranquilo con mucho más seguridad y podrías alcanzar algún tipo de poder como decirte algún liderazgo también así que aquí lo tienes mi querido sagitario también podrías tener algún caso legal y podrías tener un avance en esa situación te sale acá el mensaje de la carta del laberinto en la carta del laberinto te recuerda que sagitario no está solo no está sola así que cualquiera que sea tu lucha cualquiera que sea tu problema cualquiera que sea tu situación no te rindas porque ese nuevo comienzo está más cerca de lo que tú te imaginas ahora tienes tres números maravillosos ahí tienes el número 35 el número 19 y el número 43 para ti así que suerte con tus números ahora vamos a ver cómo está ese corazoncito qué mensaje tenemos de los ángeles del amor vamos a ver ok nuevamente envíame esas maravillosas energías hacia acá vamos a ver cuáles son tus mensajes sacarte dos mensajes de los ángeles del amor y tu primer mensaje te dice sagitario quieras y a sí mismo primero respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo ok esta carta cuando te habla de irrespeto a uno mismo a veces no nos damos cuenta que de la manera que actuamos y no que lo hacemos y a veces actuamos como un poquito rudos con otras personas pero lo hacemos como como eso viene siendo como un arma de defensa de uno mismo como que como para protegerse así que no tienes que ser más fuerte que nadie no tienes que ser más exigente que nadie simplemente acéptate a ti mismo mi querido sagitario como eres así que ahí lo tienes tienes un segundo mensaje te dice atracción todo lo que tienes que hacer mi sentido sagitario es atraer el amor y el romanticismo cuando vives el instante presente con plenitud es decir deja de estar pensando en lo que te pasó ayer o en qué puede suceder mañana porque estás dejando de vivirte el día de hoy así que muy importante para ti ahora vamos a ver sagitario que nos dicen las cartas de forma general cómo van a estar esas energías vamos a ver y salió tu primera carta acá y tenemos acá un 5 de oros ok tenemos acá un 8 de espadas y tenemos acá una reina de bastos fíjate las cartas con esta energía tiene mucho que ver con esos mensajes que te están dando ahí tus ángeles y tus guías porque porque fíjate que acá siento algo como pérdida y esa pérdida puede ser de cualquier cosa puede ser una pérdida de salud puede ser una pérdida de amor puede ser una pérdida financiera pero acá siento una pérdida algo como que te ha hecho a ti encerrarte en tu propio mundo y siento como que viene un cambio en esta situación porque tienes acá esta reina de bastos y la reina de bastos sabes que es una una carta de una persona que es una persona segura de sí una persona que brilla solo una persona que alegre apasionada una persona que mira la vida con una perspectiva totalmente diferente como alguien que se divierte y es lo que siento que va a estar pasando contigo acá siento que viene un cambio en tu situación viene un cambio en tu manera de ver tu situación en estos momentos y tiene mucho que ver también con esta carta del laberinto que te está diciendo que esa situación por lo que puedes haber estado pasando o la que está pasando está llegando a su fin así que ahí lo tienes mi querido sagitario ahora vamos a ver ese corazoncito energías y vamos a ver quién sacó si quien salió ahí y salió un caballero de oros ok vamos a ver ok guau la carta de la estrella y tenemos un 10 de bastos fíjate como te digo acá siento si tú eres de los sagitario que has tenido acá algún tipo de situación con tu persona especial donde ya hay una relación donde ya te ya como que la pasión como que sea se les ha escapado como que hay un poco de enfriamiento quizás a uno de ustedes una persona más dependiente del otro o quizás simplemente una situación donde las cosas se enfriaron puedo sentir como una sobrecarga de ti hacia tu pareja o de tu pareja hacia ti tomando el caso como te resuene pero fíjate esta carta te está diciendo que nada es perfecto y sobre todo en las relaciones de pareja porque fíjate las cartas que tienes acá tienes acá la estrella y tienes acá un caballero de oro que es los caballeros de oro estamos hablando de una persona y sólida una persona con mucha paciencia una persona muy trabajadora alguien en quien tú puedes confiar mi querido sagitario alguien que es una persona seria una persona estable alguien que viene para quedarse no es alguien que quiere pasar por tu vida y nada más tienes la carta de la estrella aquí que te está diciendo que viene una recuperación en tu relación si has tenido problemas en tu relación aquí viene una renovación viene una recuperación las cosas van a ser mucho más claras entre ustedes siento como que quizás tú has deseado mucho que esa relación funcione de una manera específica y eso se te puede estar materializando así que cree en los milagros porque esta carta tiene mucho que ver con eso así que siento que si tú eres de los sagitario que estás en estos momentos soltera soltero y te sientes como que nada esta lectura no es para mí yo no quiero a nadie en mi vida yo lo que quiero es dinero no quiero personas a nadie que tenga que ver con el amor en mi vida pues bueno estás en estás eso es lo que tú crees que tú piensas muy en el fondo ser sincero contigo mismo sagitario porque a veces la soledad es un poquito pesada y te puedo decir que quieras tú o no quieras lo cuando como digo yo cuando te tocan y aunque te quites y hay alguien muy cerca de ti hay alguien que te quiere bien hay alguien que viene en serio hay alguien que viene para quedarse y el universo te está ayudando a que eso suceda así que estate lista o listo porque podrías conocer por ahí a alguien que podría cambiar tu manera de pensar así que ahí lo tienes tienes muy marcado ahí a Aries Leo Sagitario tienes ahí Acuario muy marcado Tauro Virgo Capricornio tienes por acá a Géminis Libra Acuario así que si la persona de tu interés no está en la mesa pues seguro lo tienes Sol Luna Ascendente Venus ahora vamos a ver la energía de la familia Sagitario tenemos acá un as de copas tenemos acá un rey de copas y tenemos acá una reina de espada bueno acá siento fíjate acá siento que las cosas van a estar se empiezan a mover en una relación te puedo decir quizás con alguien en tu familia que puede ser una figura femenina una figura materna tomalo en tu caso como resuena por aquí veo una persona muy estricta una persona muy controladora una persona que le gusta controlar sin embargo aquí siento como que hay una compensación entre el control y el amor y la relación en familia aquí siento fluidez podrías tú fíjate podrías estar anunciando por ahí un embarazo mi querido Sagitario puedes estar anunciando quizás una nueva relación una una un matrimonio tomalo en tu caso como resuene pero acá vienen anuncios en la familia y ese anuncio lo vas a hacer con el corazón en la mano es un anuncio que podrías estarle dando la noticia a esa persona especial puede ser una madre puede ser una figura materna como te digo tomalo en tu caso como resuene le vas a dar mucha alegría siento una noticia súper buena algo que que tú sabes que le va a alegrar y le va a ablandar el corazón a esa persona así que ahí lo tienes eres como un derroche de felicidad que llega a la familia ahora vamos a ver mi querido Sagitario el bolsillo las finanzas la economía energías vamos a ver tenemos aquí al ermitaño tenemos acá un 9 de bastos y tenemos acá un 7 de bastos fíjate que tú en económicamente hablando yo siento como que tú eres una persona muy específicamente tú Sagitario que crees mucho en ti tú siempre tú eres de las personas que creen en tu instinto en lo que tú en lo que te dice lo que te dice a tu corazón y siento que esta vez no va a ser la diferencia aquí siento te siento muy conectado contigo tomando decisiones por ti mismo te veo muy centrado y te veo muy como muy persistente en la parte económica te veo luchando por lo que quieres y fíjate que toda esa mezcla de lo que estás haciendo te va a llevar al resultado que tú estás esperando Sagitario acá siento que todo ese arduo trabajo que estás haciendo esa perseverancia esa ese sacrificio que quizás estás haciendo estos momentos te puedo decir que te va a dar tus frutos así que sigue así porque los cambios vienen para ti y son cambios positivos ahora vamos a ver si estás estudiando o te estás superando vamos a ver cómo están esas energías tenemos un 6 de espadas tenemos la carta del carro y tenemos acá un 3 de oros bueno te puedo decir que en materia de estudios yo siento como que viene un avance para ti es un avance a nivel superior ok te puedo decir que si eres de lo que te estás superando pues bueno vienen buenas noticias vienen reconocimientos vienen éxito vienen triunfos para ti vienen conquistas siento esa siento que te vas a estar destacando en algo específicamente que va a ser como que wow como que tú brilles como que las personas pongan los ojos en ti así que algo bueno viene para ti en ese sentido ahora vamos a ver Sagitario que posible evento inesperado podríamos tener para ti vamos a ver energías hacia acá una fuerte energía vamos a dejarla porque se salió sola y dice que tenemos acá un caballero de espadas tenemos un sota de bastos y tenemos un as de bastos bueno esto viene una etapa para ti donde vas a tener que tomar decisiones vienen cosas nuevas esas cosas nuevas que vienen para ti pueden venir a través de un nuevo proyecto a través de una una idea creativa que podría cambiar tu panorama tu mundo algo que te va a ilusionar mucho algo que lo vas a hacer con el corazón que te va a dar una energía tremenda que te va a reactivar siento que podrías recibir algún tipo de oferta en ese sentido vas a tener que tomar una decisión rápida y fíjate que en este caso te dice que esa decisión que vas a tomar a pesar de que no vas a analizarla mucho siento que es algo que te va a llevar a donde tú quieres llegar tienes ese as de bastos ahí que me dice que vas a poder usar toda esa creatividad que tienes en ti mi querido Sagitario y podrías darle como nacimiento a un nuevo proyecto a una nueva etapa de tu vida así que ahí lo tienes ahora vamos a ver que nos dicen el oráculo de este es el oráculo de los mensajes de los ángeles vamos a ver que te dicen los ángeles que mensajes tienen para ti vamos a sacarlo de esta manera y nuevamente envíame esas maravillosas energías hacia acá vamos a ver qué mensaje tenemos para Sagitario y dice que Sagitario tus emociones son sanadoras lo cual te permite abrirte a un amor mayor yo te ayudaré a eliminar de tu corazón y de tu mente la ira y la incapacidad de perdonar ahí tienes un gran mensaje del arcángel Uriel para ti así que mi querido Sagitario que más te puedo decir yo que no te han dicho estas bellas cartas te puedo decir que recuerda que si te gustó dedito arriba compártela no te la quedes activa esa campanita si eres nuevo o nuevo yo te envío todas mis mejores vibras te envío todas 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 mis bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo bendiciones de tu gitana chao